Sí, sí, se llama Moreno. Creo que es por cuenta de su polo sol, la manera que se queda. Por eso, de verdad. Creo que sí. Bueno, Taísa, están preparando el pancho en portugués y dice cachorro quente, ¿verdad? Sí, cachorro quente. Para los chicos acá de pediatría, estos son tus compañeros, ¿verdad? Sí, son mis compañeros de facultad. Es de liga también. Nosotros somos de la Liga de Salud Pública de UCP. Ah, mira, Liga de Salud Pública. Qué bueno. Y para ustedes seguramente es muy importante estar en contacto con el paciente, ¿verdad? Sí, muchísimo. Aún más que nosotros aún no estamos internados, es bueno que nosotros tengamos muchísima experiencia más antes de venir acá internados. Es muy bueno. Es muy bueno, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y cómo se hace la elección de quiénes vienen y quiénes no vienen? Porque imagino que no todos van a estar en este lugar, ¿verdad? Sí, creo que es por elección. El que quiere venir, viene. Es que quiere venir, viene. Y bueno, ¿quiénes son los que te acompañan? Es mi... Talini. ¿Talini? ¿Dónde es Talini? Soy de Juara, Maturosa. Juara, Maturosa. ¿Y ella? Taís. ¿Tais? ¿De dónde es? Campo Greta. Campo Greta, también. ¿Y los muchachos? Es Felipe y Jean. Yo soy Felipe, soy de Paraná, región de Marina. Marina, mira, vos. Vos he vizinho de Celso Portioli. ¿Y el otro? El otro muchacho. ¿Vos he soñado? ¿De dónde? Doradas. Doradas, acá se quita lo más. Y bueno, ¿tais alguna cosa más que quieras manifestar? ¿Qué quieres decir? Sí, creo que como es Día de las Criaturas. Día de los niños. Sí, de los niños. En portugués se dice Día de las Crianzas. Sí, pero nuestro Día de los Niños es en 12 de octubre. Y acá en Paraguay voy. Sí, sí. Con la batalla de los españoles. ¿Sí? Es una longa historia. Sí. Sí. Creo que quiero felicitarles un buen Día de los Niños a todos, tanto a las criaturas cuanto a sus padres, papás. Está ahí salvares, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.